Durante su permanencia en el Magdalena Medio, el brigadier general Tito Yesid Castellanos visitó a los policías que resultaron heridos en el ataque con explosivos durante los disturbios presentados en Yondo, Antioquia. Uniformados en recuperación, relataron el momento del ataque. Entrábamos en la parte lateral de la tanqueta, estábamos a la espera de una maniobra que íbamos a hacer ya para retroceder, para regresarnos a la estación. Pues ya íbamos a hacer la maniobra, que era crear una cortina de humo para así poder nosotros regresar y pues que ningún policial resultara herido por alguna piedra o alguna bomba incendiaria. Cuando estábamos ahí en esa, esperando la orden para que ya pueda retroceder y hacer la maniobra, pues ya fue cuando escuché la explosión, la granada. Ya caí al piso, ya perdí como la noción porque caí al piso y pues allá los compañeros me comenzaron a evacuar. Tengo esquilas en la pierna derecha, en la pierna izquierda, en la cola, en la cintura y en el hombro. Tiraron una granada a los que estaban con protector verde y unos compañeros terminaron heridos. Nosotros ya casi íbamos saliendo cuando nos hicimos al lado de la tanqueta y ahí fue cuando nos tiraron la granada a nosotros. Yo como perdí el conocimiento, yo me acuerdo que fue cuando ya estaba en el hospital de Yondo porque no sentía las piernas. Varios de los policías heridos en este ataque ya han sido dados de alta y se recuperan en sus casas. Cuatro aún permanecen hospitalizados, uno de ellos en la ciudad de Bucaramanga. Ante esto, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, habló del estado de salud de los policías heridos. Pues tal vez que a fecha de hoy tenemos un uniformado en la ciudad de Bucaramanga, patrullero que el pronóstico es reservado, pero que desde acá hacemos votos para que se recupere prontamente de esta lesión que desafortunadamente sufrió el día de ayer. Este uniformado fue el que sufrió, tuvo casi todo el impacto de la onda explosiva de esta granada y vuelvo e insisto, hacemos votos para que se mejore prontamente. Y acá en la clínica La Magdalena tenemos tres patrulleros de nuestro Undemo que se encuentran recluidos, están en observación, pero sé que muy prontamente van a salir satisfactoriamente de todas las lesiones que presentan. Son lesiones en extremidades por parte de las esquirlas de arma, de la granada de fragmentación que nos lanzaron estos terroristas el día de ayer durante el procedimiento de aplicación del artículo 81 de la ley 1801. Hasta el momento se mantiene la recompensa de hasta 50 millones de pesos, que permita conocer detalles del hecho considerado por el Brigadier General Castellanos como un acto terrorista, el cual dejó a 13 policías heridos por ataque con explosivos contra la fuerza pública en Yondo, Antioquia. Gracias.